La ha sabido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, no todos acuden a los hospitales públicos donde acuden miles de personas que tenían que padecer por un sistema de salud complejo, inamistoso, difícil, muy, muy cargado de servicios, en fin. Lo que me lleva a la siguiente reflexión, o le metemos mano al tema de salud, y lo hacemos ya, y reformamos el sistema de salud peruano, o vamos a vivir en una suerte de salud que navega la deriva. Eso es. Bueno, hablemos de la reforma del sector salud. La Defensoría del Pueblo ha señalado que urge priorizarla, que no hay que esperar, que hay que meterle mano con todo al tema. El decano del Colegio Médico del Perú es el doctor Raúl Urquizo, y esta noche nos acompaña para poder conversar en torno a este tema, que no es un tema menor, que es un tema absolutamente fundamental. Doctor Urquizo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Qué gusto estar con usted. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos para tocar temas de salud en esta crisis sanitaria que seguimos viviendo. Doctor Urquizo, para ustedes, que han sido parte del sistema de salud peruano, que lo conocen, que muchos de ustedes han trabajado en él casi desde su serum, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle si fue una sorpresa el desastre del sistema de salud en el marco de la pandemia del COVID-19. No, nosotros siempre hemos vivido la crisis sanitaria, inclusive cuando éramos estudiantes de medicina, cuando hemos hecho la especialidad, ¿no? Yo todavía soy la generación que ha hecho CECIGRA, o sea, Servicio Civil de Graduando, salimos sin título, ¿no? Estábamos en el último año de medicina y el gobierno militar nos dijo que teníamos que salir. Y fue una experiencia bastante interesante. De noche a la mañana enfrentamos una realidad, ¿no? Que no nos había preparado la universidad. Atender el primer nivel con bajos recursos, sin medicina, sin equipo para hacer diagnóstico. Y lo único que nos quedaba era seguir estudiando y tratar de afrontar los problemas de salud. Han pasado tantos años y seguimos casi lo mismo. Los hospitales deteriorados, no hay especialistas, no hay equipo para hacer un diagnóstico, sobre todo en primer nivel. Y sobre todo la formación del estudiante de medicina no ha variado mucho en los últimos años. En la cual preparan generalmente en el hospital y no para atender en ese primer nivel, que es la mayor población que acude. En cambio, en los establecimientos especializados, obviamente nosotros queremos lo último de la ciencia, ¿no? Pero muchas veces nos vemos que no podemos aplicar cuando estamos en un centro hospitalario que no hay recursos. Correcto. Y la crisis sanitaria lo único que ha hecho es mostrar el reclamo del gremio médico por años, ¿no? Falta especialistas, no hay equipo, no hay medicina, falta personal. Y no solamente médico, también estamos hablando de enfermeras, técnicas. Y sobre todo el sector salud mal renumerado, que es otro reclamo de muchos años, ¿no? Entonces, esta crisis sanitaria, si usted se da cuenta, ahora, estamos sentando a la fuerte ola, ya los políticos ya no hablan, se olvidaron que hay un problema de salud. Dijeron que iba a haber la gran reforma del salud. Así es. Ya nadie toca. Ya nadie toca y como si la cosa que sigan, por inercia, y el médico que está en el primer nivel tiene que enfrentar la crisis sanitaria y la población se violenta contra el médico. Porque muchas veces el médico quiere hacer un examen o dar una medicina y las grandes colas que hay para la atención, ¿no? Claro, no se puede. Doctor Urquizos, también es verdad, y no quiero ser injusto, en señalar que la pandemia, la verdad es que se llevó por delante a los que se consideraban los mejores sistemas de salud del mundo, entre ellos varios europeos. Pero ese no es el consuelo cuando lo que tuvimos al final fueron 200 mil muertos o más en este COVID-19. Ustedes en el Colegio Médico han sido expresión en ese homenaje que han hecho a todos los médicos fallecidos, mostrando sus rostros y sus nombres en un homenaje que es sin duda justo. Doctor Urquizos, siempre se dijo que el sistema de salud estaba fragmentado y que esto complejizaba la posibilidad de una mejora o de una reforma. Explíqueme, ¿qué significa cuando la gente dice que está fragmentado y esto es un problema? Sí, antes de contestarle esa pregunta solamente añadí que son 574 médicos que han fallecido. Así es. 500 médicos no tuvieron la oportunidad, una dosis de vacuna, no recibieron protección. Y en la gestión anterior del doctor Miguel Palacios, tuvieron que usar todos los recursos del Colegio Médico, no hacer obras, nada, se gastaron más de 5 millones de soles, en la cual la responsabilidad del Estado no lo asumió. Bueno, respecto a la fragmentación, es que cada sector atiende independientemente. Por ejemplo, Ministerio de Salud, para empezar, el Ministro de Salud no puede ordenar lo que pasa en el Callao, en el tema de salud, o en Cusco, o qué sé yo, solamente en Lima, porque no hay rectoría. Lo segundo es que hay salud independientemente con el MinSA, las Fuerzas Armadas independientes, el sector privado. Y esto se ve más dramáticamente en provincias. Tenemos hospitales, por ejemplo, hay a Cusco, es un hospital moderno, equipado, hasta con el puerto, pero no hay especialistas. Y los que trabajan en seguro no pueden trabajar en el MinSA o la inversa. Entonces hay una crisis de años. Nosotros, como Colegio Médico, impulsamos de julio y esa ley no se aplica. No se aplica simplemente. Entonces, y la crisis sigue igual. Entonces cada uno, su sector, independientemente, no hay políticas de rectoría. Entonces, como Colegio Médico, planteamos hace años que haya una nueva ley en que el Ministro, sus indicaciones, pueda aplicarse a nivel nacional. Por ejemplo, hay lugares que hay vacunas, pero si el gobernador no quiere impulsar, simplemente se pierde. Ha pasado el PUNO, ha fallecido con neumonía, influenza. Con una serie de vacunas, las coberturas de inmunizaciones son malas porque no le han dado importancia. Evidentemente, la crisis coronavirus era lo más importante. Y ahora la gente no va ni a vacunarse porque cree que ya no va a pasar nada. Entonces hay un desorden. Después tenemos los hospitales mal estructurados. Hospitales que, por años, que no se solucionan. Por ejemplo, el hospital Lorena de Cusco, tiene ya creo que más de 10 años. Y hasta ahora la población está sin atención. Tenemos en muchos lugares el mismo problema de Piura. Entiendo. Hospitales que se caen por pedazos y el Congreso aprueba una ley, aprueba una ley, pero que se ejecute y se cumplen los plazos que son necesarios para la atención de la población. La población necesita trabajar sobre todo la parte preventiva. No hay políticas, no hay liderazgo del Ministerio de Salud porque está amarrado si el Ministerio de Economía no le da dinero. Doctor Urquizo, me está usted bombardeando de problemas. Vamos parte por parte. Porque es impresionante lo que usted está poniendo sobre la mesa que son además problemas de larga data. El tema de los especialistas. ¿Por qué no hay especialistas? Porque un buen especialista pide mucho dinero y por tanto no va a trabajar en un hospital peruano. Es que no hay suficientes especialistas en el país para atender todas las especialidades. Es que la academia no está formando suficientes jóvenes que se dediquen a la medicina y que hagan especialidad. ¿Dónde está la explicación? A ver, le explico. Nosotros como Colegio Médico se ha hecho unos estudios que tenemos una brecha de especialistas, más o menos 15.000 especialistas, para poder cubrir las necesidades. Son de los 90.000 médicos, casi 98.000 médicos que estamos ahorita, 60.000 están activos que tenemos registrados. El 60% de sus médicos son médicos generales. El 40% son especialistas. Le pongo un ejemplo. Nosotros, este año había un concurso para especialistas. Hablamos con el ministro de Salud, nos escuchó, estaba preocupado de que hay una brecha importante. En salud también, en los últimos años disminuyeron las plazas. El presidente seguro que hoy día lo han cambiado, cada dos meses creo que lo cambia. No se prometió aumentar las especialistas, aumentaron 150 plazas, pero no llega a todo el nivel de 2015. El ministro de Salud, este año aumentó un poco de plazas, pero no llega a las cifras que era, en el 2015, que eran 3.522 especialistas. ¿Qué pasó este año? Le explico brevemente. ¿Quién manejaba el concurso de residentes o una licenciada de enfermería? Concurso de residentes. Se ha perdido este año 540 plazas. 540 plazas en relación cubierta porque hay una mala estructura. No es así que está en el Congreso, en la Comisión de Salud, estamos planteando una nueva ley de residentados porque tienen que modernizar. No es posible, faltando tantos especialistas. Este año se ha perdido 540 plazas. 540 plazas. Yo he estado reuniendo con el presidente de ASPEPAN, de la Asociación de Facultad de Medicina. No es posible, nos faltan especialistas y nos damos el lujo de perder plazas. ¿Y eso qué significa? El Consejo del Ministerio de Salud porque son presidentes, su representante no sabía manejarlo sobre el problema. Pero, doctor Urquizo, perdóneme la interrupción. 500 plazas para un déficit del 40% sobre 60.000 médicos, ¿no vamos a llegar a completar la brecha por lo menos en 30 años? No, lo que explico son 15.000 especialistas que faltan. Y este año de las 3.500 plazas, no, 3.322 plazas que han sido del Ministerio de Salud, se perdió 540 plazas. Ok. O sea, ni siquiera se cubre lo mínimo. De acuerdo. Como no hay, por años, no hay nombramiento de médicos, CAS regular que llamamos, ya deberían ser nombrados, porque ellos no pueden postular ya trabajando años en el Ministerio de Salud. No pueden. Para una plaza, porque tendrían que renunciar para poder postular. Claro. Entonces, como le digo, hay un caos que el Estado tiene que poner dinero, tiene que regular, y sobre todo el reclamo de los médicos, ¿no? De que haya estabilidad. A los CAS COVID termina su contrato a fin de mes, el ministro ha estado comprometido de que van a pasar a CAS regular, pero cada vez estamos aumentando médicos o personales, no solamente médicos, enfermeros de otras especialidades, que no tienen posibilidad de ocupar una plaza de nombramiento para que después ellos se puedan especializar, venir a hacer la especialidad y regresar a su centro de trabajo, y eso tiene que haber una gran reforma de salud. Pero, doctor Urquizo, lo escucho hablar. El legislativo no le está dando esa mirada. Pero yo lo escucho hablar, doctor Urquizo. No tiene sentido, pero esa preocupación de cortar la brecha, todos tenemos que asentarnos. Pero, doctor Urquizo, perdóneme, lo escucho hablar, lo escucho hablar y no parece un tema de dinero, parece más un tema de gestión. Es gestión. Totalmente gestión y liderazgo. Entonces hay decisión que tienen que tomar. Y nosotros, como colegio médico, tenemos que colaborar cómo disminuir la brecha. Y también las universidades. Nosotros estamos muy preocupados con lo que hace el Congreso. Ahora que no va a haber ese control, la calidad de futuros médicos no se va a vigilar. Vamos a regresar a lo que era antiguo y realmente ellos solo van a tener el primer nivel. Y es un riesgo para la población de que esos médicos de esas universidades no licenciadas van a poder seguir funcionando y van a seguir formando profesionales de mala calidad. Y eso es tremendo. Eso va a ser tremendo. Vamos a ir con la población. Doctor Urquizo, otra preocupación. La antigüedad de los hospitales. Me preocupa, lo hemos visto ayer en Moquegua, un temblor de 5,4, 18 réplicas. La vulnerabilidad del Perú es más que conocida a ese nivel. Con la antigüedad de los hospitales que tenemos, a donde acudiremos en caso de que se produzca un sismo fuerte, una situación de enorme magnitud, ¿estos hospitales a quién van a acoger y cómo en esas condiciones? Claro, los hospitales, no hay especialistas, hay crisis y realmente si esos hospitales se caen, a veces están mal estructurados, entonces el riesgo para los que trabajan y para poder atender no hay cómo atenderlo. Por ejemplo, en Lima, el último hospital que se ha construido es el de Mario Ciudadano, el gobierno militar. Así es. Usted visita mi hospital San Bartolomé, hacinado, una estructura totalmente antigua y todos están, todos los hospitales deteriorados. Y en estos dos años no se han mejorado los hospitales. Usted visite cualquier hospital, realmente es para llorar, porque la población cuando está yendo al hospital hay hacinamiento, no hay ventilación y no solamente están enfermándose los profesionales que dan atención, también los pacientes que van sanos y se llevan el virus, porque no hay circulación de aire, hay hacinamiento, no hay distanciamiento social, no usan correctamente la mascarilla y estamos exponiendo a la población. Es por esa razón que tenemos que sentarnos todas las instituciones, el civil, el gobierno, para que el futuro, cualquier gobierno que esté, se comprometa. Por eso invocamos a las autoridades, en este caso también al Parlamento, que la Comisión de Salud tiene toda la disposición de reformar leyes para que ayuden de alguna manera a tener profesionales de calidad. Y en ese sentido, como Colegio Médico, nosotros estaremos contribuyendo. Bien, doctor Urguizo. Como siempre lo hemos hecho, porque la salud es primero, la salud no puede esperar. No, si mire, si además el gobierno ha formado, y me parece con buen criterio, una comisión multisectorial para analizar una reforma del sistema de pensiones, antes de pensar en las pensiones, yo pensaría en una mesa de trabajo multisectorial, pero con dientes, con capacidad de tomar decisiones, para una reforma profunda del sector salud, que es absolutamente urgente. Doctor Urguizo, el tiempo me ganó. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber dado su punto de vista. Por favor, vayan a vacunarse, usen correctamente la mascarilla y distanciamiento social, y que esta cuarta ola sea corta, y ojalá que después de esta patria no aumente, y estemos llorando más fallecidos o más enfermos. Muchas gracias, doctor Urguizo. Sobre esto último, recordar que el Ministerio de Salud ha informado que el número de fallecidos la última semana por COVID-19 ha sido 100 fallecidos. En lo peor de la tercera ola, en el momento más bajo, perdón, de la tercera ola, llegamos a 200. Todavía estamos al 50%, pero no juguemos con fuego. ¿Vamos a vacunarnos? Todos, tercera y cuarta vacuna. Vamos, hagamos el esfuerzo. Tengo una pregunta para ustedes.